¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos Rojo! ¿Qué te ha sentido? Vámonos su izquierda Prepara tu derecha Vámonos, vámonos Fíjale tu derecha Fíjale tu derecha, embolado al pecho ¡Embolado al pecho, Rolando! ¡Eso! ¡Vámonos! Después del llave, embolado al pecho, Rolando ¡Vámonos papá! Te vas a buscar el hígado usado con tu codo ¡Ándale! ¡A los brazos no te lo hagan! ¡Vámonos! 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 ¡No te encierres nada! ¡Cabeceando y para adentro! ¡Mesa izquierda! ¡Mesa izquierda! Prepara tu derecha ¡Vámonos! ¡Ya se encerró! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Tíraselo, Rolando! ¡Tíraselo! ¡Tíraselo! ¡Después del llave! ¡Otra vez! ¡No te solgas! ¡Ese ya ha rolado al pecho, hijo! ¡Le mata con la otra! ¡Ya veas! ¡Pegadito, Rolando! ¡Pegado, hijo! ¡Pegado, pegado, pegado, pegado! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Pegadito! ¡Pegado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Vámonos, Rolando! ¡Tírate! ¡De abajo hacia arriba! ¡Pegadito, Rolando! ¡Vámonos, Rolando! ¡Vámonos, Rolando! ¡Vámonos, Rolando! ¡Vámonos, Rolando! ¡Vámonos, Rolando! Todo, papá, ¿eh? ¡Eso es! ¡Rolando! Gracias. Vamos, Rolando. Cabeza, cabeza, apoyando cabeza y para dentro. Suelta para donde caiga. Eso, cubrete el hígado. Está buscando el hígado, Rolando. Vente, cubrete el hígado nada más. Vámonos. Cada vez que se agacha, haga lo mismo. Tanta que el refere lo pare. Repítese. Cada vez que se agacha, haga lo mismo. Usted haga lo mismo. Usted pelea. Vámonos. Sigue llaveando. Eso. Ya ves que le entra. Vámonos. Un peso izquierda. Abusado con tu hígado. No pasa nada, hijo. Vámonos. Vámonos. Pegado, Rolando. Pegadito. Eso. Vámonos, papá. Eso. Oper. Oper. Eso. Bien. Ven, hijo. Vámonos, Rolando. Ahí. Sigue. Vámonos. Vámonos. Eso. Vámonos. Bien. Míraselo también. Que caiga. Vámonos, papá. Usted ve una pera. Eso. Bien. Es como cosar. Ahí. Es una pera. Ve tu perita. Ve su perita. Ve su cabecita cómo se mueve. Tú tírale. Es una pera. Es una pera. Uno. Agarra su perita. Cuando se te aviente. Cuando se te aviente. Juega con la pera. Cuando se te aviente. Rolando. Vamos, Rolando. Escúchame. Sí. Escúchame. Sí. Ya le dolió. Agármelo como que está. ¿Cómo sabes que le dolió abajo, profe? Venga. Te la creo. Vámonos. Cuando se te aviente, Rolando. Se está aventando nada más, hijo. Vámonos. Prepara tu derecha. Prepara tu derecha. Pegado. 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 Eso. Vamos, Rolando. Vamos, Rolando. Vámonos. Esto no es fuerte. Es novela, hijo. Tira, papá. Vámonos. Vámonos. Puro volado. Vámonos. Puro volado. Vámonos. Vámonos. Ya, mate, tú. Se acabó. Ya, que diga el refre. El refre le manda, no tú. Vámonos. Tira. Ya, lo apontejo. Acuérdate. Bravo. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Nos vemos. ¡Nos vemos. Gracias.